Ya sea por su impacto visual, nivel de acción o incluso emotividad, son muchas las peleas en el mundo del anime que han quedado guardadas en nuestras memorias y corazones. Es por eso que hoy he querido rescatar algunos de los enfrentamientos más memorables que en nuestra opinión merecen estar dentro de esta lista. ¿Qué tal la players? Yo soy Fer y recuerden que si quieren ver más videos así, no olviden suscribirse al canal. Además, ¡cuidado! Este video podría obtener spoilers de alguna serie que tengan planeado ver. ¡Comencemos! Número 5 Attack on Titan El titán femenino versus el escuadrón de Levi Attack on Titan lo tiene todo. Personajes memorables, suspenso, acción y por sobre todo, gigantes desnudos con sed de sangre. Es por esto que nadie puede negar la densa atmósfera que se respira cuando vemos a la titán femenina pisándole los talones a Eren y al escuadrón. La animación hace que los ataques del escuadrón se vean espectaculares en todo momento y la música ayuda a realzar la sensación de angustia. Todo para ver cómo el equipo tan experimentado y unido que busca salvar a la humanidad y que aprendimos a amar profundamente durante la serie es aniquilado en cosa de minutos en un infructuoso intento por detener a la titán y darle la oportunidad a Eren para escapar. Esta secuencia tiene de todo. ¡Mentora! 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 ¡Ya! Número 4 Code Geass Karen vs. Susaku Muchas de las mejores batallas tienen detrás un trasfondo ideológico y Code Geass es el perfecto ejemplo. La lucha entre Karen y Susaku va más allá de una pelea de mecas. La motivación que los obliga a enfrentarse es su diferencia de ideales. Aunque ambos pelean por salvar al Japón dominado por el Santo Imperio de Britania, Karen es la principal soldado de Zero, quien busca derrocar al sistema a la fuerza y Susaku defiende al Imperio intentando eliminar a Zero y cambiar todo limpiamente desde dentro. Sin saber en un principio que Zero es en realidad Lelouch, el mejor amigo de Susaku y también el compañero de clase de Karen. Mientras se desarrolla la trama, la variedad de situaciones a las que se deben enfrentar van adquiriendo una carga emocional que se va intensificando y la espectacular animación de los mecas hace las peleas algo sumamente emocionante. Número 3 Naruto Shippuden Itachi vs Sasuke Uno de los choques más esperados por los fans de Naruto desde el mismísimo principio de la serie. Un tortuoso viaje que Sasuke demora años en recorrer para volverse más fuerte y que termina la anticipadísima e impactante batalla contra aquel hermano que mató a su clan. Es aquí donde se ponen a prueba todas las habilidades de ambos ninjas, en una pelea que después de tanto tiempo de espera envuelve a la batalla en un halo de epicidad. No solo tiene uno de los finales de combate más conmocionantes vistas en el anime, sino que termina con una de las revelaciones más dramáticas dentro del universo de Naruto. Uchiha Itachi siempre veló por la seguridad de su pequeño hermano. Finalmente, el nivel de la animación es uno de los más sólidos que tiene la serie, y la fluidez y ambientación general mantienen la expectación de la batalla en todo momento. Número 2 Hunter x Hunter Meruem vs Netero La pelea entre Meruem y Netero tiene varios aspectos que la hacen sumamente singular. El narrador retrata los sucesos como si de un cuento se tratase, que junto con los pensamientos que expresan los combatientes hacia sí mismos, hacen de la emocionante pelea una profunda guerra interior con altas dosis de acción. Netero, siendo uno de los cazadores más fuertes del mundo, no la tuvo fácil. En busca de detener los planes de Meruem, sacrifica sus extremidades y su propia vida para matar al rey de las hormigas, lo que no fue suficiente para acabar con Meruem al instante, sino que fue el veneno que le impregnó el que lo mató poco después. Una lucha donde hay espacio para el respeto, la admiración, una gran cantidad de acción, y por sobre todo, un montón de sensaciones distintas. La animación es sencillamente sublime, y te mantiene al borde de la silla todo el tiempo. Número 1 Samurai X Saito vs Kenshin Fueron años los que tuvieron que pasar para que Batusai pudiese sufocar la motivación del asesino que llevaba en su interior en la época de la Revolución. Después de años viviendo una vida tranquila, la confrontación con un viejo enemigo vuelve a abrir las heridas del pasado, reviviendo aquel personaje que intentó matar dentro de él. El dolor de volver a ser aquel personaje afecta a Kaoru, y el temor de perder a Kenshin nos contagia la sensación de perder a un ser querido. Todo esto hace que cada movimiento que grimen los combatientes el uno al otro sea sumamente tenso a la vista. La animación acompaña perfectamente cada momento, y aún hoy, muchos años después de la salida de la serie, la pelea contra Saito sigue siendo una escena de culto que rebosa de espectacularidad. ¿Les gustó The Players? Este fue nuestro listado de algunas de las mejores batallas de anime. Si les gustó, no se olviden suscribirse al canal, dar like y compartir este video en sus redes sociales. Obviamente, estamos seguros que hubieron un montón de batallas que faltaron. Si lo creen así, comenten acá abajo qué pelea creen debimos haber nombrado y qué quisieran ver en una próxima ocasión. ¡Cambio y fuera The Players! ¡Cambio y fuera The Players! ¡Cambio y fuera The Players! ¡Cambio y fuera The.. ¡ evangelista! ! ! ¡ys